Muy buen día tengan todos ustedes, con el permiso del Rector General y del Honorable Consejo Universitario, y con el honor que me confiere el ser invitado a esta celebración con motivo del 285 aniversario de nuestra institución, me permitiré resaltar solamente algunos de los hitos más destacados de nuestra institución, desde el inicio de la vida independiente de nuestra nación, que nos permitirán comprender la razón de su grandeza y su prestigio. El 16 de septiembre de 1810 dio inicio el movimiento insurgente encabezado por don Miguel Hidalgo y Costilla y don Ignacio Allende en busca de la libertad e independencia de nuestra nación. Es verdad que la confrontación que se prolongó por espacio de 11 años generó terribles estragos entre la población, de manera especial en la región que fue escenario protagónico de la lucha. Como todo nacimiento, el de nuestra nación no estuvo exento de dolor. En la lucha por la construcción del México independiente, destacó la participación de ilustrados y liberales académicos del Colegio de la Purísima Concepción. La grandeza de sus hombres quedó manifiesta con múltiples acciones. Tal es el caso del joven profesor de matemáticas, José Antonio Rojas, que fue exiliado, acusado de conspirar a favor de la independencia nacional. Igualmente figura en la historia nacional el papel de los también jóvenes profesores Mártires de la Independencia, Rafael Dávalos, Casimiro Chowell, Ramón Fabié y José Mariano Jiménez, los tres primeros sacrificados en la Alhóndiga y el último en Chihuahua. Los estragos de la lucha se dejaron sentir y el colegio parecía que iba a morir. Fue la constancia en la virtud del sacerdote Marcelino Mangas lo que sustuvo en pie la labor educativa del colegio, incluso en los años de guerra. El padre Mangas sirvió de rector, profesor y responsable de todo a costa de sacrificios que mermaron su salud. El padre Marcelino Mangas sirvió al colegio de forma generosa y paciente desde el año de 1800 y hasta su muerte ocurrida en 1856. Con sumada la independencia, fue el propio Marcelino Mangas de la Rabia quien logró sortear la injusta decisión de Agustín de Iturbide de clausurar las cátedras del colegio, manteniendo de forma por demás humilde las de lengua castellana, latín y aritmética entre 1821 y 1827. El abogado Carlos Montes de Oca, hombre ilustrado y fiel a la independencia nacional ocupó el cargo de gobernador del Estado y con una amplia visión de futuro fue un decidido impulsor de la reconstrucción y ampliación del plantel educativo en 1827. Montes de Oca determinó que las cátedras impartidas fuesen cubiertas con el erario del Estado y que las enseñanzas científicas que ahí se impartieran buscaran formar hombres libres y buenos ciudadanos. El edificio del colegio fue reformado, el ayuntamiento cedió la biblioteca, se creó el gabinete de física y un laboratorio de química. Se inició la colección de mineralogía. Por acuerdo de las autoridades del Estado y del municipio, se solicitó al varón Alexander von Humboldt una colección de libros y de diversos materiales científicos para enriquecer las labores de enseñanza. El entonces denominado Colegio de la Purísima Concepción abrió sus puertas, renovado y transformado en una institución pública de educación superior el 24 de febrero de 1828. Su primer rector fue el sacerdote Marcelino Mangas. El colegio ofrecía entonces las carreras del foro o derecho y la de minería, así como la de artes que comprendía dibujo, pintura, escultura y nociones de arquitectura correspondientes a la tercera enseñanza o educación superior. Y ofrecía también las cátedras correspondientes a la formación preparatoria para el ingreso a las carreras o de segunda enseñanza. El 20 de enero de 1831, se puso en funcionamiento la Biblioteca Pública del Estado en las instalaciones del colegio, siendo sus primeros bibliotecarios Don Demetrio Montes de Oca y Faustino Ortiz. La inestable situación política nacional y estatal pondría en riesgos por espacios el funcionamiento del colegio. Pero fue mayor siempre el impulso y el compromiso de profesores y alumnos que lograron mantenerlo en pie día con día, con notables méritos a su creciente prestigio. Durante los años de 1833 y 1834, la población de Guanajuato fue profundamente afectada por una terrible epidemia de cólera morburs que provocó la muerte de cientos de personas y puso en evidencia la carencia que existía en la entidad y en el país de profesionales de la salud. La urgencia sanitaria y la arraigada tradición del colegio consciente en instrumentar siempre enseñanzas útiles y vinculadas a las necesidades reales del entorno social provocaron la reacción del licenciado Carlos Montes de Oca, que era el secretario del ramo de educación, del gobernador Luis de Cortázar y Rábago y de tres destacados médicos, don Mariano Leal y Araujo, don Francisco Lisiaga y don Guillermo Cheyne, quienes impulsaron en el año de 1837 la creación de la carrera de medicina en su primera época. El 30 de marzo de 1851 se fundaron dos organismos que dinamizaron la enseñanza del derecho, la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia y la Honorable Junta Examinadora de Abogados, ambos organismos que trabajaban estrechamente fueron los garantes de la formación de profesionistas de la abogacía de primer nivel en la República Mexicana y baluartes del reconocido prestigio de la institución educativa. En 1856 tuvo lugar la inauguración de la Academia Guanajuatense de Literatura en un acto presidido por el gobernador Manuel Doblado, destacado abogado y político formado en el colegio. El cierre de ese año fue triste para el Colegio de la Purísima Concepción, pues el 29 de septiembre murió el respetado sacerdote Marcelino Mangas de la Rabia, promotor y sentinela del colegio que, como reza en su lápida, solicito inculcó en la juventud, la ciencia, el patriotismo y la virtud. En el año de 1867 asumió la gubernatura del Estado el general liberal Florencio Antillón, quien desarrolló importantes obras en beneficio de la entidad y particularmente del colegio. Durante su gobierno nombró como rector al ingeniero Ignacio Alcocer. El Congreso Constitucional del Estado expidió el 5 de enero de 1870 la nueva Ley General de Instrucción Pública, mediante la cual se cambiaba el nombre al Colegio de la Purísima Concepción para denominarlo en adelante Colegio del Estado, mismo que contó con su reglamento desde el 12 de enero de ese año. El gobierno de Florencio Antillón mejoró las condiciones de los académicos, de los alumnos y las instalaciones del plantel. En ese entonces se ofrecían las carreras de abogado, escribano, ingeniero de minas, ingenieros geógrafos, topógrafos y agrimensores, beneficiadores de metales, ensayadores y farmacéuticos. En el año de 1872 se restableció la carrera de medicina que operó con gran prestigio hasta el año de 1882 en que fue suprimida. Fue también en 1872 cuando se incorporaron al Colegio del Estado un notable grupo de científicos como el profesor Alfredo Dullés, destacado naturalista que legó importantes estudios en materia de biología e historia natural. Igualmente, figuraron en la época el profesor de química Vicente Fernández Rodríguez, impulsor de la creación del Observatorio Meteorológico y Astronómico en 1880, junto con el profesor Severo Navia, quien integró la formidable colección de minerales, orgullo de la institución. Poco antes, en 1877, se había establecido la Escuela de Profesores de Primera Enseñanza. Otros destacados estudiantes y profesores del colegio en esa época fueron el doctor Don Jesús Chico Ilesiaga, el licenciado Remigio Ibáñez, el licenciado Zenón Guerrero, el ingeniero Ponciano Aguilar, el licenciado Manuel Leal, el licenciado Julio García, el ingeniero Juan N. Contreras y muchos más que conforman una larga lista. En los primeros años de 1913, se expidió una nueva ley de instrucción preparatoria y profesional y el Colegio del Estado, en medio de la revolución que había iniciado en 1910, ofrecía las carreras de abogado, escribano, ingeniero de minas, topógrafo, químico-metalurgista, obstetra, farmacéutico y la de profesor de educación primaria y mercantil. Desde el año de 1915, y como resultado de los acuerdos del primer Congreso Pedagógico Guanajuatense, se tomó la resolución de incluir en todas las comunicaciones oficiales y acuerdos el lema que distingue a nuestra benemérita institución, la verdad os hará libres. En el año de 1925, el destacado historiador y jurista Agustín Lanusa publicó su magistral obra Historia del Colegio del Estado, un texto imprescindible para conocer a detalle el devenir de la grandeza y prestigio de nuestra institución educativa. Luego, en 1928, se celebró con extraordinario júbilo el primer centenario de la reapertura del colegio y se escucharon las primeras voces que anhelaban la transformación del colegio en universidad. En 1933, se creó el Departamento de Cultura y Extensión Universitaria de la Institución, sentando así un precedente en la tradición que distingue a nuestra universidad. Para 1939, y por iniciativa del licenciado Manuel Cortés, se creó el bufete jurídico gratuito como un servicio social que prestarían profesores y alumnos de la institución a la sociedad. Ya en 1941, la comunidad académica se manifestaba una vez más a favor de la transformación del colegio del Estado en universidad. 1945 fue el año decisivo, como refiere el maestro Diego León Rábago en su compilación histórica de la universidad. Correspondió al prestigiado abogado Armando Olivares Carrillo en causar la revolución pacífica que consiguió hacer realidad el anhelo de transformar el colegio del Estado en la Universidad de Guanajuato. El 25 de marzo de 1945, se publicó en el periódico oficial la primera ley orgánica de la institución. Ese año, la Escuela Preparatoria y la Escuela de Enfermería y Obstetricia, ambas en la ciudad de Celaya, iniciaron sus actividades como parte de la propia universidad. También, en ese año, se abrió la Escuela de Medicina en la ciudad de León. En 1946, el hermoso espacio donde nos encontramos, Antigua Morada de los Jesuitas, fue cedido a la universidad por iniciativa del gobierno estatal. En 1947, la Junta de Administración Civil depositó en la universidad el archivo histórico del Honorable Ayuntamiento de la ciudad de Guanajuato. Fue también en ese año que inició sus actividades la Escuela de Ingeniería Civil. En 1948, se abrió la Escuela de Contador Público en la ciudad de Celaya. Dos años después, en 1950, se comenzó la construcción del emblemático edificio de nuestra universidad. En ese año, se celebró por primera vez la Semana Cultural de la Universidad y en 1951, se inauguró la Escuela Preparatoria de Irapuato. El 20 de febrero de 1953, se efectuó la primera función de los Entremeses Cervantinos bajo la dirección del maestro Enrique Ruelas en la plazuela de San Roque. Ese año, arrancaron también las carreras de químico-farmacobiólogo y químico-industrial. En los 50's, se abrió un importante espacio a la cultura y a las humanidades con la fundación de las Escuelas de Música, de Artes Plásticas, Arte Dramático, Filosofía y Letras y la creación de la Orquesta Sinfónica. En 1957, durante la rectoría del licenciado Eugenio Trueba Olivares, se iniciaron las funciones del Cine Club de la Universidad. Fue también, durante su rectorado, que se fundó la Escuela Preparatoria de Salamanca y la Escuela de Enfermería y Obstetricia de León. Para 1959, se aprobó la creación de la Escuela de Arquitectura. También, en ese periodo, se fundó la Licenciatura en Contador Público en Guanajuato, el Instituto de Investigaciones Físico-Químicas, se fundó la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y para 1967, se fundó la Licenciatura en Relaciones Industriales. En los años 70's, se fundaron la Escuela Preparatoria de Pénjamo y la de Salvatierra, la Escuela de Enfermería y Obstetricia de Irapuato y se publicó por primera vez la prestigiada revista Colmena Universitaria. Se creó también la Escuela de Agronomía y Zootecnia y las preparatorias de San Luis de la Paz y Silao, así como el Centro de Idiomas y la Escuela de Psicología de León. En la década de los 80's, se creó el Instituto de Física y en el año de 1994, la Universidad obtuvo formalmente su autonomía luego de un proceso de análisis donde tuvo participación toda la comunidad universitaria, impulsando siempre, como desde sus orígenes, la investigación y la difusión de la cultura, con los más altos niveles de calidad y con un profundo sentido humanista, forjado en el deber y la responsabilidad social. Nuestra querida universidad ha ampliado significativamente su oferta educativa con un alto sentido de responsabilidad y atendiendo a los requerimientos que nuestro presente exige. La Universidad de Guanajuato hoy sigue siendo el referente educativo, científico y cultural de nuestra entidad. 285 años de historia de nuestra alma mater son prueba de su grandeza, prestigio y de su visión de futuro. Muchas gracias, la verdad os hará libres. 285 años. Grandeza, prestigio y futuro. Universidad de Guanajuato.